Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como desocultar y ocultar historias de Instagram para seguidores específicos. Como sabrás, Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y es que esta nos permite comunicarnos con otras personas de una manera bastante sencilla. Así como compartir información, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Es acerca de poder ocultar historias a algunas personas. Y si quieres conocer como hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Instagram es una aplicación bastante utilizada. Y lo cierto es que esta posee diferentes funciones y características que la hacen una aplicación bastante completa. Ya sea para patrocinar tu negocio, entretenerte, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo ocultar historias a personas específicas. Y es que para esto lo primero que debes verificar es que tengas la aplicación de Instagram completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que tengas la aplicación actualizada, te va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Y una vez acá dentro de la aplicación de Instagram, modificar la lista de las personas que pueden ver tu historia es algo bastante sencillo. Te vienes a la parte inferior derecha en tu perfil. Y luego te vienes a la parte superior derecha en las tres barras horizontales. Ahora vas a seleccionar el que dice configuración. Y acá adentro vas a seleccionar privacidad. Y una vez acá vas a seleccionar donde dice historia. Ahora como puedes ver, puedes ocultar la historia a algunas personas. Simplemente las vas a seleccionar y listo. En caso de que quieras volver a mostrar la historia a estas personas, las vas a desmarcar. Y automáticamente ya podrás modificar esta lista. Como pudiste ver, es bastante sencillo modificar la lista de quien puede ver tus historias. Por lo que puedes hacerlo sin ningún tipo de problema y de una manera bastante sencilla. ¿Y tú? ¿Pudiste modificar esta lista en Instagram? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.